hola amigos y amigas pianistas y tecladistas en esta ocasión quiero hacer el tema todo de ti del cantante Raúl Alejandro inicio esta canción lleva cuatro acordes si mayor que sería si re sostenido fa sostenido do sostenido que sería re sostenido fa natural y sostenido la sostenido menor que sería la sostenido y fa natural y el acorde de re sostenido menor re sostenido la sostenido y la sostenido ok ahora pasamos la parte de la melodía al inicio que sería así voy más despacio y 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 ok, pasamos a la parte del bajo, el bajo es octaviado siempre la primera nota del acorde si, do sostenido, la sostenido y re sostenido hay partes donde el bajo cambia ok, y lo que conforme a la percusión sería disco ok ok, y lo que conforme a la percusión sería disco hacemos una pequeña base a ver, vamos a ver ponemos el bajo primero ¡Suscríbete al canal! Ok. Y ahora pongo como base los acuerdos del piano Si Dos enido La dos enido Y menor Esperamos que esto cargue Ahora pongo la otra parte del sonido Que sería La dos enido Ok, ahora todo completo Bueno, gracias por todo Y por favor Inscríbanse a mi canal Para poder seguir Haciendo más tutoriales Sobre la última música que está de moda Gracias por todo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!